Daisy Yurlani Salazar Zip, una mujer que clama justicia para mejorar la vida de su hija, enfrenta una nueva forma de agresión, la violencia procesal e institucional. Ariane Son Anguas, representante legal de la víctima, denunció que el juez civil y familiar oral adscrito al juzgado civil y familiar oral de primera instancia en Chetumal, Joshua Francisco Vázquez Vap, es el responsable de esta revictimización. Y es que a pesar de que Daisy Salazar Zip acudió a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer y por razones de género, las denuncias no han avanzado. La situación empeoró el 25 de enero de 2023 cuando fue agredida nuevamente por su expareja afuera de su lugar de trabajo. Desde entonces, la víctima ha intentado proteger a su hija limitando las visitas del padre en el Centro de Convivencia Familiar en Chetumal. Sin embargo, el agresor ha utilizado estas visitas como una herramienta para continuar hostigándola. La señora Daisy ya que se siente agraviada cuando un juez obliga a que su hija conviva con su agresor. En el caso de la señora Daisy, llegamos después de emitida la sentencia, pero hemos logrado en un récord histórico que en segunda instancia la sentencia se deje sin efecto. Sin embargo, el señor lo único que ha querido es seguir violentándola, ejerciendo violencia vicaria a través de su hija, porque no paga la pensión, pero sí quiere convivir. Entonces no le interesa el bienestar de la menor y no es posible que el juez no valore la escucha activa de la menor cuando ella le menciona. Yo vi que mi papá le pegó a mi mamá y después de casi dos años, de un año del expediente, ordena terapias de revinculación o terapias de reeducación al padre, a la madre y a la niña cuando se supone que de primera instancia, cuando un juez conoce de hechos de violencia familiar, debe ordenar esta terapia psicológica para atender esta afectación psicológica de la menor. Porque eso dice la ley de niñas, niños y adolescentes. Hoy venimos a denunciar a un juez que desconoce completamente los instrumentos internacionales a favor de la mujer y que no está viendo por el interés superior de la niña. La representante legal de la víctima explicó que Salazar Zip solicitó la intervención del juez Vázquez Vá para proteger a su hija. Sin embargo, se encontró con una respuesta desalentadora. Pues el juez no solo desestimó su solicitud, sino que también la amenazó para que desistiera de sus esfuerzos legales, lo que ha agravado su situación emocional y física. En un intento de enfrentar la violencia, el magistrado Luis Gavino Medina Burgos, del Poder Judicial del Estado, suspendió las visitas del padre, lo que ha provocado que el agresor se desatendiera de sus responsabilidades familiares. A pesar de ya no estar en una relación con su agresor, la violencia continúa por otros medios y Salazar Zip teme por su seguridad y la de su hija debido a las constantes amenazas. Para Notivision Cesar Castilla.